¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos nueva vez a este su programa Rutas del Turismo que cada domingo le trae las novedades del área y los proyectos que hay en materia turística. Señores, queremos hacer un comentario que va a ayudar a desarrollar nuestro turismo. El gobierno de Canadá recientemente ha denunciado su preocupación por la seguridad ciudadana. Ha dicho que está en juego el clima de inversiones y el flujo de turistas. 750 mil turistas vienen de Canadá cada año y ellos amenazan con que ese número se podría reducir. La ministra consejera de Relaciones Exteriores, la señora Diana Ablonsi, ha anunciado su preocupación y ha pedido la ayuda de las autoridades para que las inversiones no se detengan. Interiormente, aquí en el país, el presidente de la Cámara Americana de Comercio, William Malamud, también ha manifestado preocupación por la seguridad ciudadana. Señores, debemos entender que este no es un problema nuevo ni exclusivo de la República Dominicana. En todo el mundo, en los países desarrollados, ocurre este problema. Y hay que reconocer que aquí en el país, las autoridades están de lleno metida en solucionar estos conflictos que son temporales, circunstanciales que ocurren cada cierto tiempo. Vamos a darle oportunidad a las autoridades de que controlen esa percepción de inseguridad ciudadana y de que nuestro turismo no se detenga por este motivo. Y las personalidades del país que colaboren con la imagen del país. Ahora les exhorto a que continuemos con nuestro programa de hoy. Hoy en Rutas del Turismo, un reportaje sobre las ofertas turísticas de la Ciudad de México. Entrevistas sobre la construcción de naves industriales del sector turístico. La cultura dominicana, vista desde nuestros atardeceres. Y de inmediato, iniciamos con el bloque de noticias. Bueno, señores, mientras al gobierno de Canadá le preocupa la seguridad ciudadana, el estado de Nueva York está completamente seguro de que es una situación circunstancial y que se puede resolver. Ha anunciado recientemente que se va a instalar una oficina aquí en la República Dominicana que trabajará los negocios de Nueva York, tanto en materia de inversiones como en turismo. Veamos. La oficina serviría de base para el desarrollo de iniciativas comerciales y de inversión entre los países de la región y la ciudad de Nueva York a través de su gobernador, Andrew Cuomo, y Adriano Espaillat, representante de la comunidad dominicana. Espaillat puntualizó que una representación comercial de Nueva York en el país sería de mucho beneficio no solo para la gran comunidad dominicana de Nueva York, sino para países como Jamaica, Haití, Puerto Rico y otras islas del Caribe. Nueva York tiene una oficina de desarrollo económico del estado, que a su vez tiene representaciones en varios países desarrollados para canalizar inversiones y proyectos de desarrollo. Ocho empresas de Colombia que estuvieron participando en la reciente Feria de Turismo de Azona Ores han hecho sus contactos aquí en la República Dominicana para inversiones y para fortalecer las relaciones turísticas. Ya ven ustedes lo provechoso que es participar en este tipo de evento internacional. República Dominicana, uno de los principales destinos turísticos del Caribe, se ha convertido en uno de los mejores mercados prioritarios para los exportadores colombianos de dotación hotelera, lencería y amenidades. Con el apoyo de ProExport Colombia, las ocho empresas nacionales que participaron en la exposición comercial a Azona Ores 2011 han motivado el intercambio comercial y turístico entre ambos países. Cerca de 12.000 visitantes especializados, entre ellos gerente general, gerentes de compras, amas de llaves, chefs ejecutivos, propietarios y administradores, se dieron cita en el evento que se realiza desde hace 25 años. El próximo 27 de este mes se estará celebrando el Día Internacional del Turismo. Egipto ha sido seleccionado por la Organización Internacional del Turismo, OIT, como la sede para la realización de este evento, por la diversidad de sus culturas. Todo el mundo podrá apreciar la exponencia de todos sus monumentos y toda esa historia que guarda este importante país del mundo. La ciudad egipcia de Azuán albergará las actividades por el Día Mundial del Turismo 2011, según comunicó el portal de la Organización Mundial del Turismo, OIT. Durante la celebración del Día Mundial del Turismo este año y por primera vez, se realizará el concurso Twitter Competition proponiendo a sus participantes dar sus opiniones de cómo el turismo puede servir de un puente entre diversas culturas. Los festejos por el Día Mundial del Turismo ofrecen una nueva posibilidad para atraer la atención del mundo entero a este sector económico de importancia vital y que hace un ponderable aporte al bienestar socioeconómico y ecológico de los estados. El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Turismo, estarán trabajando en 148 playas del país. La limpiarán y la sanearán para ofertar a los turistas unos mejores recursos naturales. El Ministerio de Medio Ambiente, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal y la Fundación Vida Azul comenzaron la jornada este sábado 17 en la playa Montesinos del Malecón de Santo Domingo y continuará durante todo el mes. Miles de voluntarios participarán en esta actividad integral, respaldada por el Ministerio de Turismo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Limpieza de Costas. Esta jornada tiene, entre otros objetivos, descontaminar las playas y crear conciencia en la población de la importancia de no lanzar desperdicios a estas fuentes acuíferas ni en las calles ni en lugares turísticos.